Shalom, shalom, mamá, familia, bendiciones y bienvenidos a la Liyah número 6 de esta semana del Parashah Re'eh. Qué bendición poder estar con ustedes en este hermoso día de bendición. Les invitamos a que se queden con nosotros y que puedan escuchar todo la Liyah, que lo puedan enviar a otras personas, pero que también puedan escuchar la palabra de Adonai. Hoy vamos a estar leyendo Deuteronomio capítulo 15, verso 1 al 18 y también el libro de Apocalipsis capítulo 8. Los invito también a escuchar el podcast La Raíz de Nuestra Fe aquí en Radio Génesis 128, donde todos los días estudiamos la palabra de Adonai. Comencemos. Al final de cada siete años tendrán una Shemitah. Así es como la Shemitah será hecha. Todo acreedor desistirá de lo que ha prestado a su hermano, miembro de la congregación. Él no forzará a su prójimo o a su pariente que lo pague, porque el tiempo de remisión de Adonai ha sido proclamado. Pueden demandar que el extranjero pague su deuda, pero tienen que liberar su reclamación sobre lo que sea que su hermano les deba. A pesar de esto, no habrá nadie necesitado entre ustedes, porque Adonai de cierto los bendecirá en la tierra cual Adonai su Elohim les está dando como herencia para poseer. Si solo ustedes escuchan cuidadosamente a lo que Adonai su Elohim dice, y tienen cuidado de obedecer todos estos mitzvot que yo les estoy dando hoy, sí, Adonai su Elohim los bendecirá como Él prometió. Ustedes prestarán dinero a muchas naciones sin tener que pedir prestado, y ustedes reinarán sobre muchas naciones sin que ellas reinen sobre ustedes. Si alguno entre ustedes está necesitado, uno de sus hermanos en cualquiera de sus pueblos, cuales Adonai su Elohim les está dando, no endurecerá su corazón o cerrará su mano de dar a su hermano necesitado. No, tú abrirás tu mano a él y le prestarás suficiente para satisfacer su necesidad, y lo habilitarás para obtener lo que él quiera. Ahora, guárdate contra permitir a tu corazón de entretener el pensamiento de Ruach de mezquinidad, que porque el séptimo año, el año de Shemitah está cerca, y así seas tacaño hacia tu hermano y necesitado y no le des nada, porque entonces él puede clamar a Adonai contra ti y será tu pecado. Más bien, tú le darás a él y no lo darás de mala gana cuando le des a él. Si haces esto, Adonai tu Elohim te bendecirá en todo tu trabajo, en todo lo que emprendas, porque siempre habrá gente pobre en la tierra. Por eso les estoy dando esta orden. Abrirán su mano a sus hermanos pobres y necesitados en su tierra. Si tu hermano, un hebreo, hombre o mujer, es vendido a ti, él te servirá por seis años, pero en el séptimo año tú le darás la libertad. Además, cuando lo liberes, no le dejarás irse con las manos vacías, sino súplelo generosamente de tu rebaño, tu era y prensa de vino. De lo que Adonai tu Elohim te ha bendecido, le darás a él. Recuerda que tú fuiste esclavo en la tierra de Mizraim y Adonai tu Elohim te redimió. Por eso te estoy dando hoy esta orden. Pero si él te dice, yo no quiero dejarte porque él te ama a ti y a tu casa, y porque su vida contigo es buena, entonces toma un punzón y punza su oído a través, hasta la puerta, y él será tu esclavo para siempre. Haz lo mismo con tu esclava. No lo resientas cuando lo dejes libre, puesto que durante sus seis años de servicio, él ha valido el doble que un empleado asalariado. Entonces Adonai tu Elohim te bendecirá en todo lo que hagas. Muy bien mis amados, ahora vamos a Apocalipsis capítulo 8, para la lectura del Brit Hadasha. Cuando el cordero rompió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo, por lo que parecía ser una media hora. Entonces vi siete malajim que estaban parados delante de Adonai, y les fueron dados siete shofarot. Otro malajim vino y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio una gran cantidad de incienso para añadir a las oraciones de todos los kadoshim de Adonai. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono, de la mano del malajim subió ante Adonai el humo del incienso con las oraciones de los kadoshim de Adonai. Entonces el malaj cogió el incensario, lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a tierra, y hubo truenos que retumaban, voces, centelleo de relámpagos y un terremoto. Ahora, los siete malajim con los siete shofarot se prepararon para sonarlos. El primero sonó su shofar, y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, y fueron lanzados a la tierra. Una tercera parte de la tierra se quemó, una tercera parte de los árboles fue quemada, y toda la hierba verde fue quemada. El segundo malaj sonó su shofar, y lo que lucía como una enorme montaña ardiendo fue arrojada al mar. Una tercera parte del mar se convirtió en sangre. Una tercera parte de todas las criaturas vivientes en el mar murieron, y una tercera parte de las naves fueron destruidas. El tercer malaj sonó su shofar, y una gran estrella ardiendo como una antorcha cayó del cielo, en la tercera parte de los ríos y en los manantiales de agua. El nombre de la estrella era Amargura, y una tercera parte de las aguas se volvieron amargas, y mucha gente murió por las aguas que se habían vuelto amargas. El cuarto malaj sonó su shofar, y la tercera parte del sol fue dañada. También la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. Así, la tercera parte de ellas fue oscurecida. El día tuvo un tercio menos de luz, y asimismo la noche. Entonces miré y oí una águila solitaria dar un fuerte al árido, mientras volaba por medio del cielo. ¡Ay, ay, ay, a la gente que vive en la tierra, a causa de los restantes toques de los tres malajim que tienen que sonar su shofar! Bueno, muy bien, mis amados, este es el final de la lectura de la Liyá número 6 de esta semana del Parashah Re'eh. Déjeme recordarle que es un gran privilegio servir a Adonai. Shalom, shalom. Bendiciones.